Encontramos en la playeta de Luján y efectivamente está cerrada y esto es porque comenzaron a hacerse la tarea de liberación de agua del dique de Potrerillos. El día lunes dimos la noticia de que el dique había alcanzado su pico alto, su pico máximo de nivel, que esto no ocurría hace 15 años. Y es por esto que se decidió comenzar la liberación de agua del dique Potrerillos para bajar el nivel que se había alcanzado y así lograr el correcto funcionamiento y que este sea seguro. Desde la provincia se pide no circular alrededor del río Mendoza y es por esto que la playa de Luján decidió cerrarse y es por eso que hoy está cerrada, porque comenzó a hacerse la liberación del dique, a descargarse este dique. Decirles que hace unas horas nada más, ahora lo que están viendo, las imágenes que están viendo, estas carpas que se ven acá, estaban llenas de agua, ahora solo se puede ver el vaso que han quedado, han quedado solo los rastros, pero hace unos instantes, hace unas horas nada más, esto estaba lleno de agua. Juan, no lleno, no repleto, pero sí había una gran cantidad de agua. Lo que podemos ver ahora es que el agua está más turbia de lo normal y que en el río, allá atrás, se puede ver un mayor caudal de agua. Si lo pueden ver ahí. Sí, ahora se observa. Les cuento, ¿cómo se realizará la liberación del dique Potrerillos? Los trabajos van a realizarse por intervalos de 15 minutos. Entonces, inició a las 8 de la mañana esto, así que ya se está realizando, que son por intervalos de 15 minutos con caudales crecientes en escalones. Van creciendo en escalones y es por eso que el agua va llegando y se va llenando. Gente nada, ¿cierto? También decimos que esto puede afectar a la... Todos han hecho caso, la verdad que no se ve nada de gente, ni siquiera por la ruta acá alrededor, solo pasan algunos que otros vehículos. También desde la provincia dicen que podría aumentar la turbiedad de agua de las potabilizadoras y así afectar el proceso. Por lo tanto, se pide un uso solidario del agua. Claro, hay que manejarlo de una forma mucho más cuidadosa. Así es, una forma mucho más cuidadosa. Y bueno, esta es la situación en general. Eso es lo que se pide. Tener cuidado al arrimarse al río Mendoza, a los alrededores del río Mendoza, se pide no acercarse por esta liberación que se está haciendo del dique Potrello, que es básicamente para bajar ese nivel, ese pico máximo que se había alcanzado en este último tiempo. Juan, quiero agregar un detalle que me parece interesante para hacer prevención antes de despedirte. Ayer he visto muchos niños metiéndose al agua, por ejemplo en el Sanjón de los Ciruelos. Es peligrosísimo meterse a los cauces, pero en un día como el de hoy, donde además se está liberando un caudal de agua mucho mayor, se torna mucho más peligroso. Por favor, no bañarse en lugares en los que no está permitido. Los cauces no son lugares para bañarse. Así es, recordemos que eso está prohibido, no se puede hacer legalmente. Eso es lo que no se puede hacer. Eso es desde nuestro lugar lo único que podemos decir para que la gente pueda entenderlo, porque después suceden accidentes que tenemos que lamentar y eso es porque son cosas que no se deben hacer y por algo se dice, que no se debe hacer porque es peligroso. Muy bien.